Bueno, acá tienes una aplicación de Android que es para manejar el tema de gimnasios. Aquí la iniciamos. Consta de personas, instructores, rutinas, máquinas y pues los reportes como tal. Vamos a realizar, vamos a insertar una persona. Esta aplicación se realizó por medio de ListView, que es un tema para manejar las listas. En este botón de aquí verde adicionamos una persona. La imagen se ingresó responsiva, que si se ingresa el teclado, pues se encoge y si se retira, ella automáticamente se estira otra vez. Entonces, aquí vamos a insertar un nombre. Insertamos cualquier nombre, cualquier apellido, la cédula, el email, aquí arroba.com porque se está validando. Y aquí se está validando el teléfono que sea el número. Aquí se selecciona la rutina que va a tomar la persona con un box. Aquí también. Muy bien. Y se guarda. Entonces, ahí quedó guardada exitosamente. Y aquí está la rutina. Aquí quedó la rutina. Usted la abre. Entonces, ahí ya tiene ya modificar y todo. Listo. Y aquí vamos a instructores. Con instructores lo mismo, maneja la misma ListView. Ahí ya están los instructores, nombre, apellido, cédula, todo lo que tiene que ver con los instructores. ¿Cómo? Ya vamos a rutinas. En rutina lo mismo, vamos a añadir rutinas. Vamos aquí a modificar una rutina. Aquí, por ejemplo, modificamos una rutina. Y aquí lo mismo, la responsiva. Y aquí trae una serie de listas para que usted seleccione la rutina automáticamente. Si usted selecciona la rutina, se le cargan los datos acá para saber qué rutina va a modificar. Y lo de las máquinas. Lo de las máquinas lo mismo, añade. Selecciona la máquina, la ubicación de la máquina, porque puede ser un gimnasio que tenga tres, cuatro pisos. Ustedes ahí selecciona el piso de donde está la máquina. Y aquí ya se maneja el reporte. Aquí en personas... Aquí seleccionamos y manejamos el reportar. Pero el reportar me trae por personas. Lo mismo acá. La lista aquí y la lista acá. Eso es. Les trabajó con interfaz. Pues se cargaron las imágenes. Y se le metió un evento al botón de salir. Eso fue lo que se realizó. ¿El botón salir es un botón o es una imagen? No. Es una imagen que le cargaste. Sí, yo le cargué el botón. Y quedó pues así en forma de verano. ¿Y los helicos? Listo.